Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox, el señor Flores. Buenas tardes, señor López. A lo largo de las últimas semanas han pasado por esta comisión altos responsables políticos, presidentes de comunidades autónomas. Han pasado por esta comisión funcionarios o cargos políticos intermedios, consejeros, representantes o directores de servicios de salud. Han pasado también por esta comisión representantes de las instituciones de control, de auditoría de cuentas de distintas comunidades autónomas. Pero es usted el primer empresario que pasa por esta comisión. Así que comprenderá que empecé mi intervención diciendo que tenía muchas ganas de tenerle a usted aquí, porque su presencia nos permite ver un poco lo que sucede al otro lado del espejo. Llevamos muchas semanas y muchas sesiones en esta comisión escuchando, repito, a responsables políticos, a funcionarios, hablarnos de lo difícil que resultaba traer mascarillas, de lo difícil que era contratar en condiciones. Y ahora tenemos por primera vez a alguien que estaba al otro lado del teléfono, quien traía esas mascarillas que otros compraban. Déjeme que le diga en todo caso que es usted un empresario y que estaba usted en el Parlamento. Usted tiene problemas con la justicia que tendrá que resolver en los tribunales, pero en estos momentos está usted compareciendo ante una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados que se dedica a hacer investigaciones políticas y valoraciones políticas. Y el ámbito político y el ámbito penal son terrenos que a veces se entrecruzan, pero que en cualquiera de los casos son diferenciables. Hay delitos que no son políticamente significativos, hay comportamientos que no son delictivos y que son, por el contrario, políticamente muy significativos. Y nosotros nos dedicamos a esto último, no a lo primero. A esto último, no a lo primero. Por eso, cuando usted dice que los expedientes que regularon o que articularon el contrato, los contratos que usted firmó con la Diputación Provincial de Almería, eran técnicamente impecables, que no eran objetables, que estaban todos ellos perfectamente dentro de la legalidad, pues solamente le puedo decir que me alegra mucho de que así sea, pero eso lo tendrá que explicar en sede judicial. Aquí lo que me importan son otras cosas. Lo primero que me importa es de dónde sale usted y su empresa en el mes de abril del año 2020 con un cargamento de mascarillas bajo el brazo. ¿A qué se dedicaba Azor Corporate Ibérica hasta este momento? Hasta el momento en el que, repito, usted descuelga el teléfono diciendo «tengo un cargamento de mascarillas». Porque eso es importante para saber cuál era la credibilidad que usted ofrecía como empresario a la Diputación Provincial de Almería. Me remito a mi exposición inicial, donde he dicho todo lo que tenía que decir al respecto. Lo único que sé sobre su trabajo como empresario con anterioridad al mes de abril del 2020, por lo tanto, ya que usted no tiene la amabilidad de ayudarme a clarificar este extremo, es lo que publica la prensa. Y la prensa publica que estaba usted bajo el radar de un juzgado de Barcelona que investigaba si formaba parte de un entramado de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Hay un auto de archivo en relación a mi persona y ese delito donde declara el sobresiguimiento libre de la causa. Por lo tanto, no sigamos por ahí. Señor López, el portavoz tiene el derecho y la oportunidad de plantear aquello que estimo oportuno y en su turno de respuesta usted contestará lo que le parezca. Gracias, señor presidente. Me alegro mucho por usted. Pero en abril del 2020 usted era conocido en determinados círculos, afortunadamente ha sido exculpado, cosa que me alegra muchísimo, pero usted era conocido en determinados círculos por dedicarse al tráfico de drogas. ¿Eso es una buena carta de presentación para traer mascarillas de China? Está usted yendo con unos derroteros totalmente equivocados. Como he dicho, hay un auto que declara el sobresiguimiento libre de la causa. Repito, me alegra mucho que usted… Repito, me alegra mucho que usted… Señor Flores, igual que le he dicho al compresidente que le deje intervenir, dejé al compresidente ahora que es lo que le estimo oportuno. Básicamente lo que usted está diciendo está totalmente fuera de lugar. Es algo que ya ha quedado totalmente claro en el juzgado, que es donde tiene que quedar claro. Y nada más, o sea, no tiene usted que seguir por esa vía, porque es que no hay más donde rascar. Señor López, yo seguiré por las vías que me venga en gana, que para eso soy miembro de esta comisión. Usted responda o deje de responder a lo que yo pregunte o deje de preguntar. Sí, si le parece, Flores, lo podemos hacer con el mayor respeto cada uno. Vamos a hacerlo con el mayor respeto. Pero la pregunta sigue en el aire y, como no tengo una respuesta… Está usted menoscabando mi derecho al honor. Por lo tanto, por favor, ciñase a lo que un juzgado ya… La pregunta sigue en el aire y, en la medida en que usted no la ha respondido, la tendré que responder yo o tendré que ser yo el que rellene la línea de puntos. La pregunta sigue en el aire. ¿A qué se dedicaba usted antes de abril del 2020 para que la Diputación Provincial de Almería pusiese los ojos en su empresa como posible proveedora de mascarillas? ¿Qué contactos tenía usted en China? Usted ha hablado de que proporcionó mascarillas a la Diputación Provincial de Almería a un determinado precio, que ese precio se calculó en función de lo que sus proveedores le proporcionaban, pero también, lógicamente, del incremento que comporta sus beneficios empresariales perfectamente comprensibles como consecuencia de su trabajo, perfectamente laudable y sus contactos en China. ¿Tenía usted contactos en China, en el sector sanitario, en el sector de la papelería? ¿En qué sector? ¿En qué lugar? Insisto, me remito a mi exposición inicial, donde he dicho todo lo que tenía que decir. Perfectamente. Y aclarando todavía las cuestiones que está usted diciendo. O sea, que haga memoria que esto ha sido hace escasos minutos. Usted vendió las mascarillas a la Diputación de Almería al precio de 2,6 euros. Recuerdo que lo ha dicho hace unos instantes. ¿A qué precio las compraba usted a sus proveedores? Igual es secreto empresarial. Insisto en ello, me remito a la exposición inicial, donde dejo claro cada punto de las preguntas que está suave. No, a esto no se ha referido en su exposición inicial, pero no importa. Está usted en su perfecto derecho de ser opaco usted al respecto. Pero es que, le reitero, no estamos haciendo aquí un juicio jurídico, sino un juicio político. Es decir, que usted compre, no sé, pongamos un caso, que usted compre a un euro y venda a dos, me puede parecer jurídicamente impecable. Me parece éticamente reprobable. Me puede parecer jurídicamente impecable. No sé, de un modo que hay cantantes que tienen un caché que escapa a mi capacidad de imaginación. Pues usted, sus gestiones pueden ser tan complicadas que haga que el precio de un producto se triplique. Y no sé, que sobre dos millones de euros, pues 945.000 euros sean un pago justo y razonable por sus esfuerzos empresariales. Entonces, ¿a qué precio compraba las mascarillas y a qué precio las vendió? Esto es un dato totalmente irrelevante. Es un dato relevante, otra cosa es que me lo quiera dar. El beneficio que obtuve es totalmente lícido, no puede ser criminalizado, como he dicho anteriormente. No, no, no lo estoy criminalizando. Esto es el Parlamento. Seguir por ahí yo no sé qué es lo que intenta conseguir con ese tipo de preguntas. No lo estoy criminalizando. Esto es el Parlamento. No lo estoy criminalizando. Esto es el Parlamento. Solo que, como esto es el Parlamento, yo me voy a formar una opinión muy distinta de usted, de su empresa y de sus negocios con la Diputación, si usted me dice que mi margen de beneficio era del 3, del 30 o del 3.000%. Me voy a formar una imagen muy distinta de usted y de sus negocios. Porque en los casos, bien, no quiere usted responder. No tengo ningún inconveniente en pasar. Ha afirmado usted que los materiales llegaron y llegaron en tiempo y forma. Por cierto, debe usted saber, sabe usted que no tiene por qué responder, pero sabe usted que si responde tiene que decir la verdad. Las informaciones de las que yo dispongo son de un tenor distinto. Se contrató en abril y el material llegó en junio. Al parecer, habían problemas en el transporte aéreo. Al parecer, sus contactos chinos fallaron o falló algo en el entremedio. ¿Se reafirma usted en que las mascarillas compradas en abril fueron entregadas en tiempo y en forma en Almería? Insisto, nuevamente, que me remito a mi exposición inicial. Usted, además de contratar con la Diputación Provincial de Almería, al parecer también recibió favores de las instituciones centrales del Estado, de la Administración Central del Estado. ¿Recibió usted ayudas por parte del ICO para el mantenimiento de su empresa durante los años de la pandemia? ¿Por refrescarle la memoria 24.000 euros? Insisto, es absolutamente irrelevante su pregunta y me revino a mi exposición inicial. Mucho mejor. Si mi pregunta es irrelevante para el caso penal que tiene usted sobre la mesa, no tendrá ningún inconveniente en responderlo. ¿No es así? Bueno, pues en ese caso, nuevamente, seré yo el que rellenaré la línea de puntos y, efectivamente, informaciones que leo en distintos medios, medios de distinta procedencia. Yo tengo la costumbre de leer periódicos de muy distinto signo político, señalan que usted recibió una ayuda por parte del Instituto de Crédito Oficial, en torno a los 24.000 euros, para poder hacer frente a los efectos económicos de la crisis sanitaria. ¿Qué volumen de negocio tenía Azor antes de la crisis sanitaria? No voy a contestar a sus preguntas. Disculpe. Eso no puede estar subyudice. ¿Qué volumen de negocio tenía Azor durante la crisis sanitaria? No seguiré contestando a sus preguntas. Es decir, intuyo que el volumen de negocio de Azor se multiplicó durante la crisis sanitaria, pero, sin embargo, usted le sacó 24.000 pavos al ICO para hacer frente a los efectos económicos de la crisis. Es decir, mientras había empresas que cerraban por consecuencia de la crisis, porque se trataba de un hotel que no podía abrir, porque se trataba de una compañía aérea que no podía volar, porque se trataba de un transportista que no podía moverse, porque se trataba de un trabajador cuya empresa había cerrado. Mientras había empresas que perdían dinero día a día durante la crisis sanitaria, hubo empresas que ganaron dinero durante la crisis sanitaria. Y, sin embargo, usted le saca 24.000 pavos al ICO para hacer frente a las consecuencias de la crisis sanitaria. Estupendo. Y luego está lo de los contratos menores con la Diputación Provincial, una empresa sin trabajadores y una empresa, nuevamente, ¿con qué trayectoria? ¿Qué trayectoria en el ámbito de la construcción de parques infantiles? Pulconal, Pulconal. ¿Quién bautiza a sus empresas? Pulconal. ¿Qué trayectoria tenía Pulconal en el interesante campo de la construcción de parques infantiles? Antes del año 2020. Me remito a mi exposición inicial. ¿Pulconal también está subyúdice? ¿También está subyúdice? Es usted una joya. Bien, pero no tenía trabajadores. Y, sin embargo, fue adjudicataria de 15 obras menores en la Diputación por un valor de 375.939 euros. Si no tenía trayectoria, ¿cómo pudo ser adjudicataria de estos contratos? Si no tenía trabajadores, ¿cómo pudo realizarlos? Le insto a que me guarde el respeto, por favor. Muchas gracias. Es un término laudatorio a sus habilidades empresariales que son deslumbrantes. Bien, pues yo creo que lo podemos dejar aquí, ¿no? Yo creo que lo podemos dejar aquí. Le deseo la mejor de las fortunas en sus avatares judiciales, pero yo ya me he formado una opinión sobre la valoración que tengo que hacer de la contratación que hizo usted, que hizo con usted, perdón, la Diputación de Almería. A mí me merecen una opinión crítica. Y lo he dicho aquí y lo diremos todas las veces que sea menester. Me merecen una opinión crítica los administradores públicos que no tutelan bien el dinero de los ciudadanos. Me merecen una opinión mucho más crítica quienes vulneran las leyes o quienes no respetan los procedimientos. Pero mire usted, en unas circunstancias como las que nos vimos en nuestro país en el año 2020, que no describiré porque es bien conocida y ha sido bien vivida por todos nosotros, la de quienes aprovecharon la desgracia de tantos para conseguir el beneficio de unos pocos, me merece una opinión infinitamente más crítica que la de quienes no supieron o no estuvieron avisados para proteger el dinero público, la de quienes no fueron capaces de cumplir con unas normas que siempre, por otra parte, resultan de difícil o de complicado cumplimiento. Vamos a dejarlo ahí, señor.